Bienvenidos a 6Gamers Hola, bienvenidos a los Let's Play Seguimos enfiordados chicos Así que vamos a seguir con esto Que como dije, creo que el capítulo pasado mejor para ustedes Porque van a tener capítulos todos los días Y bueno, es algo inusual en nosotros Querer buscar terminar una serie Y enfocarnos en una sola Pero lo hicimos ya con Darksiders 2 No quiere decir que Ahora nos va a dedicar a una sola Nos vamos a dedicar a todas Pero esta es mucho hype Así que a darle Por ahí está el grandote Está allá arriba Bien, lo que hay que hacer es Ir a esta pueltita La de corazón Y poner la tecla acá Tenemos la tecla encima Y la llave de corazón Una plantita Balas Cuchillo El coso Sin balas Ah, pero puedo recargarlo Y el USB que todavía me va a hacer falta No sé para qué Pero nos lo llevamos No recuerdo si grabamos Cuando pusimos la culata El hombro Sí, sí, grabamos Sí, lo grabamos Bueno, cualquier cosa es para la lanza Sí, es para la lanza Ácido S La lanza granada Ah, que si lo No La culata que teníamos que Bueno, nunca le leímos el nombre A la lanza granada Es para la serra Vamos a dejar el USB por ahora Porque se ve que se puede usar aún Sí Acapar lo necesitamos ahorita Pero bueno Imagina La hierba roja No sé Dejarla Sí ¿Qué más? No tenemos en el baúl Nada para crear balas, ¿verdad? No No Bueno, chicos Vamos Nos fuimos Lo ideal va a ser Pasar por la puerta de acá Es que él de repente Como que Que va más rápido Ok Acá 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 Bien No me acuerdo Ajá Dos Cero Tres 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 Uno Cero Tres Ah, no Estos son los riñones Sí Vamos a tener dos espacios Creo que son los últimos Que vamos a poder tener, chicos Otro cuchillo Y qué más Vamos a revisar rápido No me digas que también entra aquí Yo creo que sí Ya por aquí no hay más nada Estos de aquí atrás no dicen nada, ¿no? No, no Bien, de dónde estamos De todas maneras vamos a revisar Listo Ok, ahora debemos Tenemos que salir y a la izquierda Bueno, nuestra derecha Bueno Sí, porque fíjate que estás bien Sí, bueno, sí Nuestra derecha Y ahí mismo debería estar la puerta Pero tengo miedo Yo tengo miedo más que tres por el leaker Pero los leakers son muy rápidos Ay, puño Ahí está el leaker Corre, 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 corre ¿Era ahí? Sí, ahí está la puerta En esta sala no hay nada Hay nadie atrás Está el mapa Oh, cierto Y me dice que hay cosas todavía Así que vamos a... Probablemente sea el mapa Oh Señora Si disparo va a llegar el grandote Si Este pavimento es un mapa Por donde le quepa ¿Qué más dice que hay? Más nada, ¿verdad? Oh, genial Hay luz Otro cuchillo ¿Otro cuchillo? Ah, no Ah, no Es Julián Lo de la biblioteca Una herramienta larga y fina Lo de la biblioteca ¿Seguro que era la biblioteca? Para mover el otro coso ¿Cuál otro coso? ¿Te acuerdas que para caminar por encima de... Que hay una parte de la parte de arriba de la biblioteca Que está roto el piso Y tienes que mover los libreros ¿Te acuerdas que nos decía que necesitaba algo como un tubo para poderlo mover? ¿Dónde está la biblioteca? Puedes ir desde la sala principal Ah, el gato Ajá No, 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 no Eso no es para eso ¿Seguro? Sí Eso es para otra sala Donde nos... Hemos pasado por varios lugares donde nos piden meter esa... ¿Seguro? Sí ¿Te acuerdas? No Nada más recuerdo que necesitábamos... Este, necesito una manivela Ajá Esta La lector de tarjeta Aquí Ranura en forma de T La que tenemos es H Hay una ranura que es en forma de H No sé, no la recuerdo De esta manera, examinemos Una herramienta de un gato mecánico Ah Bueno, está bien Bueno, está bien Abachi Pero si sabes que hemos pasado por varios lugares que piden cosas La verdad no me acuerdo Alguien 市場 F*** No No la tenemos Eh, de aquí ya no hay más nada y no sé dónde rayos está la... La biblioteca? La llave de Trevor Cuidado que por ahí tiene que estar a la sombra ¿Le pega a los zombies? Si Oh, eso está lleno de zombies, ¿por qué? No lo sé Pero yo me voy, gracias A la biblioteca, ¿no? Si No veo la biblioteca Bueno Ah, es que está en el otro piso Biblioteca Gato mecánico Que si te soy sincero No sé para qué vamos a usar eso No sé, pero... Y en el tercer piso También tenemos otro locker En alguno de los dos tiene que funcionar la foto que vimos No me iré Un dicker No me iré No me iré La verdad es que no tengo idea Pero bueno, ya estamos aquí Me da mucha risa que nosotros salvamos con el tipo al lado Hay que subir Él de repente le da, no sé, como una picazón rara y camina más rápido Pues sí En serio es molesto Ese zombie siempre ha estado ahí Uy Sube él por las escaleras esas A ver si el bicho ese también sube porque No sé ni a dónde está Oh, sí, sube No le estás pegando Qué fácil ¿En serio? No, bueno, ahí hay que correr porque... Lo interesante es que no tengo con qué curarme Porque las del baúl no me curan No, ya guardamos aquí, nos puede matar No, no quiero que me mate No, es una opción Porque el azul no te cura casi Sí Eso es como... Vida más armadura, tal vez, es lo que quiere decir De toxinas Dije que no te he curado acá Pues dije que sí Ok Se vino el zombie, guato Creo que ya está No, corta 1 Creo que ya está Toma el de todo tu tiempo Niña Tómalte toda tu tiempo Niña Toma el de todo tu tiempo, niña Ok Ok. ¿Qué? ¿Rayos? La torre del reloj. He de admitir que el arma es muy malo. Porque como que se va hacia arriba, no sé. Tienes razón. Ya va. El engranaje. ¿Dónde va a caer? Me di algo después. Aquí me voy a encerrar, creo. Sí. ¿Es para qué está esta zona? Ahí está. Lo puedes dejar con un cuchillo. Esta parte es muy del 7. Sí. Ok. Vamos a ir a caer. ¿Qué? Sí. ¿Dónde está? Sí. ¿Quién escucha? De un solo lado. ¿Cómo es? Qué río. No, es allá. ¿Ya? Sí. No sé cómo salir. Me trabé. A tu izquierda. Por ahí. Ah. Torre del reloj al oeste de la comisaría. Debido al valor cultural de la campana, he llamado a un especialista para repararla. Revisaremos los detalles cuando lleguen, pero mientras tomaré medidas para asegurarlas, ya que el yugo amenaza con romperse. Ok. Aquí es donde valen granes. O sea, que hay dos. Hay dos cosas que tenemos que encontrar. Nada me suena. Mira, lee lo que dicen las buchitas. Engranaje dice uno. O tal vez podemos usar los dos para girarlos, no sé. Sí, vamos a ver. Hay que irlo a buscar. Vamos a ver. Ahí está. Son zombies. Y salió por la parte de atrás de nosotros. No sé. No sé. No sé. No sé. No te molesto en serio Hola ¿Qué será guardar? Engranaje Mira la llave de corazón ya no la vamos a usar más Ok Adiós Mezcla las noticias Y a correr como si no hubiese un mañana Hola El zombi está allá arriba ¿eh? Bajo Ese zombi es como entre gordo y flaco, no sé, tiene la barriga hinchada, tiene parámetros No La plaga No me digas que sí va a faltar el otro Ahí se ve más grande ¿Qué? No es el que va ahí ¿Y qué fue lo que bajó? Ah, esa escalera allí Ah, esa escalera ¿Es que todo está tan oscuro que es? Ah, era irónico. Hay que poner el pequeño abajo. ¿Qué suena? Creo que el tipo. Intentando buscarnos. Hay que tener cuidado. Sería muy malo que nos apareciera aquí. No, no creo posible. Lo hicimos. No sé qué teníamos que hacer aquí con el reloj o por qué. Ok. Ok. ¿Todo por esa cajita? ¿Sabes qué hay en la cajita, verdad? Sí. ¿Funcionó? Sí, pendeja, pero el ruido. Qué horror. Todo por una estúpida caja que va a tener el estúpido circuito. Ok. Ahora hay que ir a... Hay que ver si puedo abrir esta puerta, porque si puedo abrir esta puerta, me puedo ir. ¿De qué dice? Puerta cerrada. Pero cerrada por dentro. A lo mejor, por este lado se puede abrir. Oh, shit. Pero es que este hombre no espera nada, Vale. No espera nada, Vale. ¿Tú? Abre, pues. Abre, pues. Todo para conseguir una estúpida tarjeta ¿Qué? Ah no, vamos Diva Exit Ahora sí hay que hacer lo que tú dijiste ¿Jugar? Sí Ok, hay que hacer que llegue corriente acá Ok Voltea el de arriba Ah bueno, está bien Yo iba a intentar que pase así Esto todavía no funciona Ah, porque tiene que llegar desde los dos Desde aquel está llegando Ah no sé Pero tienes uno aquí Incomplete Ah bueno, sí, tienes razón Tiene que tener las bombillas Perfecto No sé que sí Yo tampoco Pero espero que los que estén viendo el video les sirva ¿Cómo es que se llamaba la hermana de mía? Chloe Chloe Chloe, algo así Zoe Zoe Y no es la hermana de mía La hermana de Luca Bueno, la hermana del tipo La hija de los Bakers Hola Me alegro de verte, Claire ¿Cómo me estás viendo? Una videollamada ¿Dónde está? Lo tienes cerca Lo verás ¿Sherry, está bien? Por ahora Te juro que como la toques Mi niña estúpida Si no hubieras perdido eso Te dejaría marchar Tranquila, Shern Pronto acabará Lo dudo Tengo que salir de aquí Oh Ok Esto es interesante Pero lo exploraremos en el siguiente capítulo Hola Yo estoy despreocupada Porque Claire no tiene medicina Eso fue infartante En muchos niveles Esto me recuerda al 4 cuando juegas con Ashley Pero bueno, en fin Espero les haya gustado Para nosotros fue un fastidio Tanto miedo Tanto tensión Realmente Realmente hay algo que es molesto Y es que el tipo te persiga por todos lados Y no lo puedes matar Así que Sí, ya se demostró que no Porque por más balas que se le va haciendo Lo que hace es como que lo noquea un ratito Así que bueno Fuera de eso Espero lo hayan disfrutado Espero les haya servido Los que lo estén usando como guía Y recuerden que toca Darle like, comentar, compartir, suscribirse Estar pendiente de todas nuestras redes sociales Las cuales están en la cajita de descripción Y utilizar el código 6GAMER en la tienda de Epic Y Fortnite Para los juegos de Fortnite Así que nos vemos en el próximo Let's Play Que será inmediato Hasta la próxima Chao Bueno, inmediato Para nosotros Y Chao Chao